Y esto es Enseña el corazón, mamá el corazón que ha dado su mano En el corazón, diré el corazón por la vida Enseña el corazón, mamá el corazón intensamente Hoy te voy a ver con el amor 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 Y si alguien te entregó también su corazón Entra corazón, ríe corazón Entra corazón, ríe corazón, nos estás desvelando 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 Entra corazón, ríe corazón, ríe corazón, ríe corazón Entra corazón, ríe corazón, ríe corazón Entra corazón, ríe corazón, ríe corazón y ríe corazón Entra corazón, ríe corazón, ríe corazón, ríe corazón ¡Vamos! ¡Adelante, maestro! ¡Adelante, pescado! ¡Venga, venga el sabor! ¡Adelante, pescado! 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 ¡Adelante, pescado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.